Para todos mis amigos de Radio Unida Aquí traigo mis saludos, voy a mi estilo Para toda esa racita, escuché esta programación Para todos mis saludos, les dedico hasta mi canción A lo largo de mis años, nunca escuché ninguna canción Que burlara mis sentidos, y tocara mi corazón Conocí a Damisela, y fue ella que un día me sugirió Escuché a Radio Unido, y a toda su programación Escuchando a Radio Unido, me ilusioné Escuchando a Radio Unido, me enamoré Escuchando a Lucifer, y al resto de sus compañeros Que nos muestran su trabajo, con alegría y con esmero Escuchando a Radio Unido, me enamoré Escuchando esta rolita, me desperté Ese lindo sentimiento, que despertó esa bella mujer Que yo me reservo el nombre, que jamás dejaré de querer Ay, estoy cierto chiquitita Si verás, si verás, cuánto te extraño Escuchando a Radio Unido, me ilusioné Escuchando a Radio Unido, me enamoré Escuchando a Damisela, y al resto de sus compañeros Que nos muestran su trabajo, con alegría y con esmero Escuchando a Radio Unido, me enamoré Escuchando a Radio Unido, me enamoré Escuchando esta rolita, me desperté Ese lindo sentimiento, que despertó esa bella mujer Que yo me reservo el nombre, y que jamás dejaré de querer Donde quiera que ella esté, es mi deseo hacerle saber Que estamos en esta vida, que ningún hombre le va a ofrecer Un cariño como el mío, más sincero y siempre fiel Sin embargo, ser feliz, en donde quiera que siempre estés Escuchando a Radio Unido, me enamoré Escuchando esta rolita, me desperté Ese lindo sentimiento, que despertó esa bella mujer Que yo me reservo el nombre, y que jamás dejaré de querer Que yo me reservo el nombre, y que jamás dejaré de querer 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 Gracias.